Yo me llamo Fabi Mehdi, soy la secretaria general de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis. Trabajo con muchos grupos de mujeres. Ahora llevamos casi un año que formamos el Foro Nacional de las Mujeres Saharauis, donde estamos reunidas las políticas, las cantantes, los jefes de hogares, las maestras, las médicas, muchos grupos de mujeres estamos trabajando conjuntamente y para mí es la manera más eficaz para trabajar juntos, para que ese feminismo que todas llevamos dentro, ese feminismo que pensamos, que creemos que sería la única opción para subsanar, para solucionar y para reconstruir nuestro mundo para que sea un mundo mejor, pensamos que no lo podríamos hacer si no estuviéramos todas unidas. La marcha ha sido para nosotras un paraguas que nos ha acogido todas. Todas me refiero ya no solamente a los diferentes grupos de mujeres saharauis, sino las mujeres de todo el continente, estamos muy contentas porque estamos viendo el horizonte, estamos viendo la cercanía de esa unión y de esa comunicación que siempre habíamos soñado.